Ando bien pedo y poco desvelado Y no he pensado todavía en parar Ya van dos veces que a la licor llego Y dos, tres compas que fui a despertar Traigo tres plebas y andan demacradas Una bien peda y dos en el avión El party sigue que la noche es corta Y yo ya llevo tres de marranón Y yo le voy a seguir de parranda Y si se me hinchan huevos se amanece bujanas Quiero escuchar rolitas de lojera Ponerme pedo hasta que ya no pueda Es que me encanta cuando me amanezco Con los ojos rojos, crudo y desvelado Con dos morritas roncando en mi pecho Apapachando en la bucana a un lado Soy aguerrido, desmadroso y loco Y pa' las morras de amadres chiquión Nunca se me va a quitar lo peruco Es una piedra que me dio el viejón Y a las morritas quieren aviolarse Les dio el balcón y no quieren parar Las traigo al tiro bailándome bichis Comiéndome a besos y echando un pascual Y yo le voy a seguir de borracho Y al que la haga de pedo me lo bajo del macho Voy a cumplir con mis necesidades Ando gozando mis debilidades Prendan las trocas, nos vamos de cruz Sin súbele al estero y que se enciendan las luces Sexo, drogas y alcohol para el relaco La que se apriete de una vez la bajo En la vez la doble Gracias por ver el video.